La Defensoría del Pueblo advirtió un fortalecimiento de grupos armados ilegales en medio del confinamiento obligatorio. Para el órgano de control hay un fortalecimiento y consolidación de las disidencias de las autoras FARC-EP en regiones como la Orinoquía y la Amazonía colombiana. En regiones como el Andén Pacífico, Noroccidente, Norte y Nororiente del país, estas facciones, algunas con mayor o menor capacidad armada, se encuentran en disputa con grupos sucesores del paramilitarismo. Por su parte, el ELN dice la Defensoría afianza su expansión en territorios que antes eran ocupados por las FARC.